Este domingo se adelantará la hora oficial del país en 60 minutos, horario que se regirá hasta el cuarto domingo de marzo del año próximo, según establece el Decreto del Poder Ejecutivo número 1264. A medianoche del sábado, madrugada del domingo, se deberá adelantar la hora en todo el territorio del país, entrando en vigencia el horario de verano establecido este primer domingo de octubre. El Decreto del Poder Ejecutivo número 1264 señala que, conforme al informe técnico de la Administración Nacional de Electricidad, es convendiente minimizar la superposición del horario de incremento del consumo residencial de energía eléctrica con la permanencia del consumo comercial, porque ello aumenta los requerimientos adicionales de transmisión y distribución de la energía eléctrica.